Con una multitudinaria caravana entre ciclistas, patinadores, skates, usuarios de sida de ruedas, familias, niños, jóvenes y adultos recorrieron las calles y vías del distrito en el ciclo paseo nocturno denominado Centenario sobre Ruedas, Paseo del Río, siendo esta la actividad que abre los eventos deportivos en el marco de los 100 años de Barranca Bermeja. Una buena respuesta de los barranqueños, ellos son los que están solicitando de alguna manera esta clase de actividades, tenemos que tomarnos nuestra ciudad, confiar en nuestra ciudad, mostrar a la gente que se puede confiar en nuestra ciudad, el comercio emocionado, las calles, la gente en la expectativa, lo que pasa, muy bueno. Cientos de participantes llegaron hasta el Estadio Daniel Villa Zapata para disfrutar de la ciudad, recorriendo los puntos emblemáticos como el Cristo Petrolero, Parque Infantil, Parque La Vida, Paseo de la Cultura y la Villa Olímpica. Espectacular, muchísimo tiempo sin hacer deporte y estas apuestas son importantísimas para todas las familias, niños, mujeres, jóvenes. Hoy vimos a toda la comunidad integrada. Muy chévere, nos divertimos mucho, me parece una forma muy divertida de fortalecer el deporte en Barranca Bermeja. Una vez finalizó el ciclopaseo, los participantes continuaron realizando actividad física con el programa Bandera del Instituto para el Fomento y Recreación de Barranco Bermeja, INDERBA, Actívate al 100. ¡Suscríbete al canal!